Esta es la última ofensiva contra la libertad de prensa en Hong Kong. La policía arresta al editor jefe interino de la agencia ProDemocracia Stand News. Un testigo filmó a Patrick Klam siendo destituido de sus oficinas. La policía intentó evitar que la gente filmara su redada, que involucró a cientos de oficiales, pero luego confirmó que al menos seis personas habían sido arrestadas. El jefe de policía de Hong Kong dijo en una conferencia de prensa que fueron detenidos por conspirar para publicar artículos incendiarios. Creo que la principal preocupación, o la principal preocupación para nosotros, es no ser parciales. No sean parciales. Saben bien cómo hacer reportajes, cómo ser un reportero responsable, cómo hacer un informe imparcial para sus lectores. No estamos persiguiendo a los reporteros. No estamos persiguiendo a los medios de comunicación. Solo perseguimos la ley de seguridad nacional, los delitos. Si solo informan, no creo que esto sea un problema. Además de los arrestos de personal superior en el medio de comunicación, la ex miembro de la junta y abogada principal, Maui Ting, también fue detenida según los medios locales. Además de la estrella del pop y prominente activista de Niso, su arresto anunció en su cuenta de redes sociales. Un mensaje posterior publicado en su nombre instaba a sus amigos y simpatizantes a no preocuparse por ella. Poco después de la redada en sus oficinas, Stan News anunció su cierre en línea, diciendo que había detenido las operaciones y que todo el personal fue despedido de inmediato. Stan News era el medio a favor de la democracia más destacado que queda en Hong Kong. Desde el cierre del tabloide Apodelia a principios de este año, la policía acusó a su exeditor de sedición el martes. La sedición no es un delito según la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong impuesta por Beijing el año pasado. Pero esta última redada aumenta la preocupación de que la legislación se esté utilizando para reprimir la libertad de expresión. Cualquiera que intente utilizar los medios como herramienta para perseguir su propósito político u otros intereses, contraviene la ley. En particular, delitos que pongan en peligro la seguridad nacional. Son los elementos malignos, los que dañan la libertad de prensa. Stan News ya había detenido las suscripciones y eliminado artículos de opinión de su sitio web a principios de este año. Ahora su redada y cierre se suman a los crecientes temores sobre la libertad de prensa en Hong Kong. Sally Lockwood para Sky News.